Música 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Muy bien, amigos pues estamos aquí entrenando Lima Alarma y pues costos de defensa personal y pues estamos en una parte platicando y entrenando acerca de la defensa personal para las damas y en caso de una necesidad que tengan de defenderse y que pasa ya cuando los agarran o cuando tienen un agarre a veces lo último que queda son los codos y los codos son bien importantes meterlos, pegar un codazo porque en esta parte tienes, ya no puedes estirar un golpe para pegarle sino ya está demasiado cerca y tienes que pegarle a codos entonces imagínense ella, la agarran, entonces codazo esa es una forma, ¿no? ella metió el codo a una parte del lado, al estómago meter todo el cuerpo, lo agarran y ¡pum! le pegó a la barbilla, metió el codo entonces es muy importante ya cuando está demasiado cerca la persona pues utilizar los codos ¿qué te parece? muy buena idea incluso cuando estén en el piso, cuando caigas es muy importante hasta los codos meter para evitar pues que te puedan infligir algún tipo de dolor pues muchas gracias, que tengan un excelente talo gracias nos vemos gracias 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 gracias